Sí, contento, la verdad que muy contento. Llegó mi primera victoria después de tanto sacrificio, tanto laburo, más que todo de este año que veníamos de mala racha, y nada, qué mejor que acá cerca de casa con toda la gente que nos vino a acompañar, a hacer el aguante, así que contento y disfrutando de este presente. Durísimo, ¿no? Ya en las pruebas de clasificación también, nadie regala nada, había que estar en todo con los ojos bien abiertos, ¿no? ¿Cómo la viviste? Sí, bueno, como lo caracteriza a esta categoría, es una categoría muy pareja, muy difícil, muy competitiva. La verdad que fuimos muy competitivos desde el inicio, ¿no? Cuando empezamos el primer entrenamiento me di cuenta que tenía un auto increíble, desde la primera vuelta que fuimos los mejores. Siempre, o en gran parte del fin de semana, fuimos los mejores, así que, nada, después de mantener la presión en clasificación, bueno, circunstancias también de otro grupo, un auto que rompió motor por el tránsito del medio de una curva y, bueno, un poco la incertidumbre que iba a pasar con eso, salí un poco condicionado por eso y, bueno, no tuve la mejor vuelta. Sé que tenía auto para pelear por la pole y, bueno, quedé tercero, que también fue muy bueno, me permitió largar primero en la tercera serie y poder ganarla y ser la más rápida, lo cual me permitió largar primero en la final. Yo sabía que si largaba bien y picaba en punta era muy difícil que me agarren. Se me complicó un poco después de la curva uno, me superé Santero bien. Después decidí aguantarlo por fuera, me compliqué. Me pasó Domenech y me pasó mi hermano también. Así que, bueno, después de rehacer la carrera, sabía que tenía un buen auto, un buen ritmo, esperarla, esperé la situación y, bueno, después lo que se pudo ver se fue dando, superando y alcanzando a los autos que tenía por delante y una vez que capturé la punta, hacer mi ritmo de carrera que era muy bueno. Un circuito también complicado, muchos autos, como decís vos, nadie te regala nada, veía que unos se iban, otros que se tocaban. Sí, como suele ser el Cavallen, ¿no? Es un circuito difícil que pone en desafío a todos los equipos para la puesta a punto de los autos. Tenés que tener autos que te anden bien en los trabados, autos que sean rápidos en las curvas rápidas, valga la redundancia. Y después sí, obviamente en la parte trabada es muy friccionado, son curvas difíciles, muchos autos. Y era de esperar, en vez de esperar sabíamos que iba a haber mucho autos de seguridad, así se dan casi siempre las carreras acá en el Cavallen. Pero bueno, estaba confiado desde el momento en que pude quedar primero, sabía que en los relanzamientos hacía diferencia. Así que nada, traté de correr tranquilo sin cometer errores, que sabía que cuidando el auto y siendo polo gris tenía grandes chances de ganar. ¿Qué pensaste cuando te pasó Manolo entre otros y dijiste, se me va este, me quiere ganar? No, no, al contrario, me quedé tranquilo porque sabía que estábamos los dos juntos, que podíamos ir a pelear los dos por la carrera. Después en un momento cuando vi que él iba un poco más lento que yo, pedí por radio que me dejen pasar para intentar ir por Domenech y por Santero. En caso contrario, obviamente, le iba a ceder la posición de nuevo, pero bueno, por suerte tenía un auto increíble, pude ir por ello y lo pude pasar. Lástima por él que por ahí perdí un poco el ritmo de la serie, la final, tenía una fallita en el motor que no le permitió ser competitivo, pero bueno, agradecerle a él también porque me cedió la posición y me permitió ir a pelear por la carrera. ¿Qué se viene de ahora en más? Nada, esto sigue, es solamente una victoria. Obviamente es de mucho valor para nosotros porque la venimos peleando hace un montón. Como te dije antes, es una categoría muy difícil. Me llevó 41 carreras a poder ganar, así que se disfruta, pero bueno, hay que salir con los pies sobre la tierra. El campeonato sigue, estamos en mitad de temporada. Hay que salir dando pelea, tratar de salir con esta regularidad. Creo que si seguimos así vamos por el buen camino. Obviamente que es tarde para pensar en estar bien en el campeonato, pero bueno, a partir de ahora esto nos da fuerza para saber que podemos y que podemos ser competitivos en lo que reste del año. Así que esperemos que se dé así, que podamos ser protagonistas en el resto de las carreras y bueno, seguir escalando en el campeonato que venía muy relegado porque veníamos parando mucho. Así que nada, cambiaron un poco los objetivos de ahora en más. Obviamente seguir con la confiabilidad del auto y de los motores y creo que si se da todo eso vamos a poder escalar y quien te dice no con el reglamento nuevo poder terminar por lo menos entre los 10 primeros del campeonato sería muy bueno. Dejaste bien sentada la capital nacional del deportista, así que felicitaciones, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, agradecerle a toda la gente de Río Tercero obviamente por el apoyo, por el aguante, había muchísima gente de Río Tercero ahí en el autódromo, recibí también el cariño por teléfono, muchísima gente se tomó el tiempo de mandarme un mensaje, así que nada, agradecido, orgulloso de ser de Río Tercero y de representarlo en esta categoría nacional, la verdad que siempre tratamos de dar lo mejor y de representar a Río Tercero de la mejor manera. Así que nada, agradecerle a todos, mándale un abrazo grande y que nada, vamos a ir dando pelea para seguir estando en los puestos de adelante.